Y sus denuncias o reclamos son reflejados a través del Yo Periodista. A continuación, imágenes que llegan hasta nuestro medio de comunicación. Lluvias crean acumulación de agua por inmediaciones de la normal y la cancha sintética. Los vecinos exigen a las autoridades poder dar una pronta solución. Lluvias crean acumulación de agua por inmediaciones de la humanidad. Lluvias crean acumulación de agua y la cancha. Lluvias crean acumulación de agua por en cuenta unser del medio de comunicación. CC por Antarctica Films Argentina